Hola, hoy aprenderás cómo leer las cartas españolas. Bienvenidos al módulo número 18 de este curso en donde voy a continuar haciéndoles lecturas de varias historias para que ustedes puedan seguir practicando todos los conocimientos que les enseñé desde el vídeo 1 hasta el número 14. Una sugerencia que les puedo hacer es que para que vean su grado de práctica y de desarrollo de sus conocimientos es que pueden pausar el vídeo cuando yo les enseñe las cartas desplegadas, hacer ustedes su propia lectura y luego escuchar la mía para ver si coincidimos. ¿De acuerdo? Continuemos. En la historia número 1 que les traigo nuestra consultante es una mujer blanca. Acá nos está diciendo que hay un hombre moreno oscuro tanto en persona como en pensamiento en su trabajo. Acá no nos está diciendo si esto es netamente laboral o hay alguna otra relación. Puede ser que en las siguientes cartas nos debele algo más. Por el momento solo nos está diciendo que hay un hombre que está en pensamiento y en persona en el trabajo de ella. Bien, acá tenemos a nuestra consultante y aquí aparece la casa de ella en donde está esta mujer profesional. Fíjense que ellas tienen mucho cariño entre ellas. Pareciera que ella ha llegado de visita porque salen a pasear, salen a pasear ahí, paseos cercanos a la casa de la consultante. Han llegado regalitos a la casa de ella, probablemente llevados por esta profesional. Piensan la una en la otra, tienen mucho cariño, se hacen regalos y es una relación de mucho triunfo. Puede ser que sea una relación de muchos años, por eso aparece la carta del triunfo acá y que por eso se tienen mucho cariño y que sea una relación de muchos años la cual ha fructificado o ha durado o ha perdurado durante muchos años. También aquí está hablando de que nuestra consultante pues tiene algunas deudas que es ella la que las tiene que pagar, pero nada que no pueda ella solucionar porque aparece acá la carta del triunfo, ¿verdad? Sobre estas deudas. Bien, acá fíjense que nos aparece la casa, lágrimas y esto que puede ser o significar pensamiento de una persona morena clara o puede ser un niño, un adolescente o una mascota. Esto lo podemos dilucidar preguntando a la consultante si tiene algún hijo o alguna mascota que pueda estar triste en la casa de ella, ¿verdad? Entonces para poder saber qué está representando esta carta, sólo el consultante nos lo puede decir y nosotros podemos dirigir la pregunta. Entonces vamos a ver si más adelante nos aclara también las cartas. fíjense que acá aparece, y eso se los muestro para dilucidar la anterior, que aquí aparece la carta del caballito de copas en la casa de la consultante, aparece triste por una enfermedad. Entonces aquí cabe la posibilidad, y ya vamos a ver el resto que nos dice el resto de las cartas, que esto sea una persona o una mascota. Ya vamos a ver. Lo que nos está diciendo acá es que hay una pareja de morenos oscuros que le van a hacer una invitación a su boda civil, a nuestra consultante, los va a invitar, la van a invitar a su boda civil, pero esta boda civil que ellos van a tener, fíjense que más adelante pues no va a dar resultado, va a haber una separación de esta pareja, va a ser un matrimonio que no va a dar resultado porque más adelante se van a separar de todo esto, se va a dar cuenta nuestra consultante. Y ya empiezan con los pies hinchados esta pareja porque no tienen una estabilidad económica. Bien, otra cosa que nos dice de, en esta tirada de cartas, es que nuestra consultante pues tiene una relación de pareja estable, es un matrimonio tanto civil como religioso, ella vive con mucho amor, fíjense cómo están las cartas de amor y de pasión rodeándolas, o sea, en su casa hay mucho amor, mucha pasión en esta relación, es un matrimonio civil y religioso parado en triunfo. Fíjense que esta es una relación, su matrimonio, el matrimonio de ella, es una relación bien cimentada, es una relación estable, con mucho triunfo, entonces posiblemente este caballito puede ser o una hija, verdad, de la pareja, o puede ser una mascota que va a estar pues un poco indispuesta por una enfermedad, pero va a ser algo pasajero, pues aquí sale el triunfo sobre la enfermedad. Siempre regresando al matrimonio de ella, pues el esposo la quiere, hay mucha pasión entre ellos, mucho amor, hacen viajes, fíjense que ellos tienen triunfo sobre su economía, tienen una muy buena economía que les permite hacer viajes familiares juntos, verdad, a países lejanos. Esto es lo que en general nos está diciendo, a grosso modo, las cartas en esta tirada para nuestra consultante. ¿Qué nos trae la historia número dos? Vamos a ver en donde nuestra consultante es una mujer morena clara. Bien, fíjense que aquí le viene una noticia oficial de triunfo, le viene de sorpresa, algo que ella no espera, pero que va a ser una noticia de triunfo, una noticia completamente positiva. Bien, aquí aparece que nuestra, fíjense el pensamiento de nuestra consultante pensando y pensando en decisiones que ella va a tener que tomar en cuanto a lo que es trabajo y ella pasa en su casa durante las noches pensando qué decisión tomar en cuanto a un aspecto laboral y que incluso consulta en una forma legal con una profesional. Ella, la decisión que tome, esta es una decisión, son decisiones importantes que ella va a tener que tomar en el trabajo, con respecto a su trabajo, pues la decisión que tome va a ser la correcta porque va a sale triunfante de esto y para tomar esa decisión ella se va a asesorar con esta en forma legal, con esta profesional que la va a apoyar en la decisión y la decisión que tome va a ser la correcta. Fíjense que también le viene un gran triunfo en el amor y este triunfo en el amor va a ser sorpresivo, pero si le viene un gran triunfo en cuestiones amorosas, se fijan que bonita estas cartas, le viene triunfo en lo laboral, le viene triunfo en el amor. Bien, acá aparece que más adelante, y aquí viene el triunfo también a ella en el amor, porque sale que más adelante, fíjense acá, ella se casa, esta es una persona que se va a casar, aquí le sale el matrimonio civil, el religioso, aquí aparece ella con un profesional que va a haber mucho amor y pasión entre ellos, y él va a estar en pensamiento y en persona en la casa, se va a ser una persona que se va a dedicar por entero a sostener la casa, van a pensar uno en el otro, y va a haber una muy buena relación. ¿Por qué es que aparece de diferente manjar? Es porque esta persona todavía no han establecido ninguna relación, pareciera que ya lo conoce, pero porque no aparece la carta de que lo vaya a conocer, entonces pareciera que ya lo conoce, pero todavía no han establecido una relación, esta es una relación que van a llegar a establecer más adelante, ¿verdad? Entonces este es el triunfo que a ella le sale, porque este matrimonio civil y religioso va a ser con honores, con reconocimiento, y va a ser un matrimonio que va a dar resultado, fíjense como su matrimonio, este matrimonio religioso está parado en el triunfo, esto significa que va a ser un matrimonio, va a ser una buena elección, ella va a elegir adecuadamente a su pareja con la que su matrimonio va a ser un éxito, y va a ser una celebración grande con los familiares, con mucha satisfacción, este va a ser un matrimonio con mucha pompa, con mucha celebración, y van incluso a viajar, fíjense como aquí van a viajar, Y también aparece que nuestra consultante se va a dar cuenta de esta mujer blanca que pues va a tener lágrimas en su vida por una viudez, y va a quedar viuda, si es que no es viuda ya, y esto se le comenta pues la tristeza y que el ser viuda le conlleva, o se va a enterar de que ella queda viuda, verdad, aquí están las cartas de la viudez, por los cuales esta persona va a sufrir, y de esto se va a dar cuenta nuestra consultante. Si te ha gustado el video dale like, y no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te notifique de nuestros próximos videos, espero que no te los pierdas, hasta pronto. Gracias. Gracias.